Vamos a conectar ya con nuestra querida Mabel Petit, buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Ya desde Nueva York, ya sabemos que has recorrido las tierras de España y que lo pasaste muy bien, ¿no? Así es, lo pasé muy bien y tuve oportunidad de conseguir mucha gente maravillosa que tuvo que huir del régimen de Nicolás Maduro para España y otros lugares de Europa. Bueno, Ibor, vamos a empezar con la siguiente noticia que habla del Estado Mundial. Los tiranos socialistas pactan con la ONU. El embajador del régimen de Nicolás Maduro ante la ONU, Samuel Moncada, el 6 de diciembre pasado anunció lo que para él y el pueblo soberano de Venezuela es una victoria, que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya aprobado reconocer las credenciales del gobierno del presidente Nicolás Maduro como representante legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Esto no puede ser sino entender como un respaldo que le brinda a esa institución a un tirano que no tiene legitimidad alguna y que permanece en el poder no mediante elecciones libres y legítimas, sino con todo tipo de trampas mientras sigue empobreciendo a la gente y causando una migración de millones de venezolanos. Maduro, no cabe olvidar que es una persona que está perseguida por la DEA y además, amigos, dan 15 millones de euros por él desde los Estados Unidos. Meibor, ¿cómo se mueve? Estos tiranos de Hispanoamérica que se están quedando con el control no solo de todos estos países, sino además con la ONU dando el certificado oficial de que lo que están haciendo está bien y que lo respaldan. Así es, Jesús. Y eso lamentablemente no fue únicamente este año 2021, sino que también en el 2018, cuando Maduro realiza elecciones que no son consideradas como unas elecciones libres y transparentes, inmediatamente salió la ONU a respaldar. Tenemos 16 países, son 197, que hacen que no apoyaron esa posición del régimen Maduro, que fue posible presentar... Meibor, acércate un poquito más al micrófono porque no te oímos bien. A ver si, hablando ahora... Aló, 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 ¿me oyes? Ahora mejor, ahora mejor. Ok, entonces empiezo de nuevo, ¿verdad? No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Ok, vale la pena rescatar entonces el hecho de que nuevamente la ONU decide apoyar al régimen de Maduro y lo más complejo de este asunto es que fueron solo 16 países los que le dijeron no. Hay una organización dentro de la ONU que marca directa relación con los grupos que están apoyando al socialismo del siglo XXI, le hace el grupo de Puebla, el foro de Sao Paulo y ahora una nueva organización que se ha creado con el nombre de Runa Sur y que busca unir a los pueblos de América, los hijos, los campesinos, de tal manera de poder apoyar este pelo tan perversos. Gracias. Gracias. Gracias.